Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a entiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina